Eso me ofende. Güey, no se pueden hacer chistes de eso, güey. ¡Hay que cancelarlos! Los tiempos han cambiado, dejando a todos en un completo desbalance. ¿Quieres saber de lo que hablo? Quédate, esto es Empírico. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Empírico, el programa donde les explico todo lo que sé de tanto haberla cagado. Y no mames, ¿eh? La mentalidad progresista y la desigualdad de criterios han hecho que la balanza se mueva para todos lados. Pero así como hay gente que no quiere agarrar el pedo, hay un cúmulo de cabrones que saben que pueden obtener lo que quieran con el conjunto de palabras adecuado. Papi, ¿me das agua? ¿Cuáles son las palabras mágicas? Me ofende. Entre los que odian por creerse superiores y los que nada más no quieren cambiar porque no ven sus errores. ¿O no quieren ver sus errores, que es distinto? La gente está harta de que todo esté prohibido, que todo joda y que todo hiera a alguien. Entonces todos, en conjunto, han asignado el mote de generación de cristal. ¡Venga, a mí, Mr. Glance! ¿Pero es en realidad una generación de cristal o es un momento de cristal? Sí, porque todas las generaciones se han unido y todas las generaciones tienen acceso a Internet, pero a todas les ofende algo. En algún lado oí que los tiempos han cambiado. Han cambiado tanto que la gente ya no le da miedo opinar. Y claro que no, ya no tienen que dar la cara para hacerlo. Ahora las redes sociales sirven para mantener encubiertos esta bola de culos pusilánimes. Podrían ver justicias en la calle y por esas no se van a detener, no van a alzar la voz, porque son culos. Pero si ven algo en redes que no les gusta o no les parece, solo tienen que llegar al conjunto de personas ofendidas adecuado para causar una revolución. Sí, 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 todo es tan efímero que las revoluciones son como el próximo éxito de Bad Bunny. Serán un tema de mierda y durarán menos de una semana. El pedo es que se hacen ataques de ida y vuelta que no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque la generación X, Y y Z, dícese, generación X, millennials y centenials, se pelean a diestra y siniestra y no tienen ni puta idea de qué está pasando. ¡Ay, pero pues si el pedo es de los millennials! Sállate, animal, tú eres un millennial. Bueno, en realidad, habemos muchos millennials en redes sociales, pero la mayoría tenemos casi 40 años, ansiedad, y nuestro único plan de retiro es que nos dé un paro fulminante antes de los 60 años. Neta, no puedo creer que a estas alturas sigas comiendo animales. A ver, niña, tengo más tiempo yo cocinando animales que tú de vida. Ey, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pedo traen o qué? Pues es que no respeta la naturaleza, los animales, que lobo. Güey, ¿cómo esperas que respeta a los animales y ni siquiera respeta a su cuerpo? Oye. Primero, vamos aclarando puntos. ¿Qué pedo con las generaciones? ¿Cuál es cuál? ¿Y qué tiene que ver una con la otra? Generación X. Va desde 1965 hasta 1980. Los millennials somos aquellos que nacimos de 1981 a 1995. Ah no mames, güey, soy millennial. Sí, güey. Y muy probablemente te la pases ofendiendo a la generación de cristal, diciéndoles así. Y por último están los centennials, que vienen de 1996 hasta el 2005. ¿Por qué aclaro esto? Porque somos una bola de pendejos y porque hay millennials llamando millennials a los centennials y los centennials llamando boomers a los generación X y así consecutivamente. El problema no es ese. El problema es que olvidamos contextos, regiones y culturas. Y sobre todo, que todos estamos aprendiendo. Todos estamos en rehabilitación. Sí, porque no me digas que lo que defiendes ahora lo has defendido toda tu vida. No, probablemente lo acabas de aprender. Entonces, no seas cabrón y no te pongas radical. Lo que crees no lo crees desde siempre, ni lo que defiendes lo has defendido toda la vida. Así que si te vas a poner pendejo contra alguien, que sea en causa y forma. No nada más por un arrebato idiota. No manches lo que dijo Chente de la población LGBT. No manches lo que dijo Chente de la población LGBT. Que no recibiría ningún órgano de un homosexual. Sí, sí, te puedes enojar por la homofobia del señor. Lo entiendo. Pero volvamos otra vez al entorno. Soy un octogenario de un rancho lejano. ¿Cómo esperabas que pensara? No importa cuánto te encabrones o si es una figura pública o no. Tus berrinches no lo van a hacer cambiar. Agarra el pedo. No, porque sí, el mundo está de la verga. Lo entiendo. Y ya no piensas seguir aguantando. También lo entiendo. Pero no puedes descontextualizar lo que sea. Solo para obtener la atención que no te dieron tus papis. Oye, ¿has escuchado los chistes de Polo Polo? Sí, güey. Son súper racistas, misóginos y clasistas. Ya sé, güey. Deberíamos darle una lección. Ya sé. Hay que regresar lo del retiro. Y que dé shows. Y luego cancelarlo, güey. Pum. El plan es perfecto. Es maravilloso. Está chingón que quieras el cambio. Pero esto es como sembrar un árbol de tamarindos. No vas a ver el fruto hasta dentro de 10 años. Si tú quieres generar un cambio y que todos te vean y estar adelante, tú no quieres un cambio. Quieres fama. Habrá muchas luchas que no entiendas. Y las vas a desvalidar desde tu pinche burbuja de poder. O sea, sí, paps. Pero qué pedo que pintan monumentos, güey. Si salen a la calle a destruir el patrimonio de la humanidad de México, güey. Qué pedo, güey. Ay, mira, cállate, pendejo. Si andabas desmadrando un pinche bar porque un cabrón sacó a bailar a tu morra mientras tú estabas brincando en los sillones, puñetas. O sea, sí, güey. Pero qué pedo. O sea, estás súper naco, güey. Ese no es pedo, güey. Sí, cabrón. Y que desaparezcan un familiar tuyo tampoco. Así que cállate, imbécil. Entiendo que muchas cosas nos molesten. Y otras tantas se hayan vuelto una constante de injusticia. Me queda claro. Pero para que haya un cambio, tenemos que cambiar nuestro microentorno. Empecemos en algo más pequeño. Porque sí, sí, sí. Qué bueno que quieras cancelar artistas. Chingón. Pero más imbéciles hacen chingaderas desde el anonimato. La ignominia no se resuelve cancelándolos de arriba. Se resuelve educándolos de abajo. Ay, pero que los famosos se hagan responsable de sus chingaderas, Freddy. Sí. Mira, cabrón. Sí, sí. Eso lo entiendo, güey. Pero ya te diste cuenta quiénes son los nuevos famosos? A quiénes está siendo famosa la gente? Ahí es cuando nos damos cuenta que la culpa nunca fue de Televisa. A nosotros nos gusta consumir mierda. Y entiendo, entiendo que la fama no te exime de ser un pendejo. Ni tampoco te exime de pagar todas las deudas que tengas con la sociedad. Pero no por ser famoso dejas de ser humano. Miren, todo lo que digo es opinión personal. Tal vez hay errores. Pero qué esperabas? Esto es Empírico. Muchas gracias, raza. Esto fue Otro Empírico. Si les gusta el contenido, den like y compartan. Vayan al canal de Chaparro Salazar. Aviéntense noches de psicopatía. Estamos haciendo Empírico. Están saliendo cosas muy chingonas. Gracias a los que se metieron a mi curso. Y nos vemos allá en Tijuana el 8 de octubre. Divértanse. Y aquí nos vemos la próxima semana. Ahí nos vemos, bendigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!